Desde la carretera de Bajamar en Puerto Cortés, nuevamente el sector presenta inundaciones, habitantes temen quedar incomunicados. Buenos días, buenos días, aquí desde las carreteras de Bajamar, el pueblo informando el pueblo, ya llegó la llena aquí abajo de nuevo, ya vamos a quedar incomunicados de vuelta la comunidad garífuna de Bajamar, ya va a quedar incomunicada de vuelta la familia de ahí abajo, reportando hoy para HCH desde Puerto Cortés. Ante caída de puente en Pinalejo, Quimistán, Santa Bárbara, habitantes cruzan el río con un tronco de árbol. Autoridades deben de inmediato brindar apoyo para que la población no continúe exponiendo sus vidas. El pueblo nos continúa informando. Siempre desde Quimistán, Santa Bárbara, a la altura de Locotá, el río continúa representando un peligro para habitantes, pues nivel del agua aún no disminuye. En el municipio de Morolí, Cacholuteca, crecida de río a la altura de Las Delicias, mantiene su caudal. En las próximas horas se estaría esperando, reduzca su fuerza. En la zona oriental del país, a esta hora de la mañana, exactamente en el sector de las colinas, se registra lluvia. El pueblo nos continúa informando. Fuerte oleaje y lluvia se registran a esta hora en Roatán. Los vientos aún no disminuyen y habitantes hasta el momento no reportan mayores daños a los ya registrados. En Montefresco, San Pedro Sula, lluvias continúan en el sector. Ante ello, el nivel del agua no se reduce, por lo que continúan las inundaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!